Tú dime si conmigo quieres volver y yo te diré que podemos hacer Solo ven demuestra que no eres infiel, dame tu mano juntos al amanecer Tú dime si conmigo quieres volver y yo te diré que podemos hacer Solo ven demuestra que no eres infiel, dame tu mano juntos al amanecer Tú dime si conmigo quieres volver y yo te diré que podemos hacer Solo ven demuestra que no eres infiel, dame tu mano juntos al amanecer Yo me arrojaré esa piedra que pudiera hacerte un daño Yo no te juzgaré pues también soy un ser humano No hay nada para reprochar, también me he equivocado Y si tú quieres esto juntos superamos Solo dime que me amas, que no te importa pa' nada No me des explicaciones, sé que eres la indicada Pasó o no, esto ambos superamos Cualquiera se equivoca, sé que muchos nos amamos Dame tu mano, la sujetaré con fuerza Te he dado tanto y no dejaré que se venza Respeto tu sentir como sea que te sentiste Y acepto que mi amor sincero también lo vendiste Lo peor pasó, todo lo que imaginaba Nadie pudo evitarlo ni el acto de que te espiara No podías tolerar la idea de que te vigilara A nadie debes cuenta a pesar de que te amara Tú dime si conmigo quieres volver y yo te diré que podemos hacer Solo ven, demuestra que no eres infiel Dame tu mano, juntos al amanecer Tú dime si conmigo quieres volver y yo te diré que podemos hacer Solo ven, demuestra que no eres infiel Dame tu mano, juntos al amanecer Lo peor pasó y nos dejó un gran aprendizaje El mundo será tuyo, no ocuparás equipaje Déjalo en mis manos que te voy a consentir Enfócate en lo tuyo, todo vas a conseguir Si estás con él, sabes, te arrepentirás Y por mi parte en otra tú no habitarás No estará nada tuyo, tu fantasma reinará Con el mejor partido tu sabor preferirá ¿Quieres ser escritora? Ven, relata nuestra historia Algo que no es ficción enmarcará tu trayectoria A lo mejor de tus obras la vida será el best El éxito tendrás y tendrás alguien que te quiere Dame tu mano, te lo vuelvo a reiterar Sabes que es lo que quieres, hoy tú quieres regresar Conservas nuestras fotos, no las puedes ni borrar ¿Quién va a dar ese paso? Ya es tiempo para afrontar Si conmigo quieres volver y yo te diré que podemos hacer Solo ven, demuestra que no eres infiel Dame tu mano, juntos al amanecer Dime si conmigo quieres volver y yo te diré que podemos hacer Solo ven, demuestra que no eres infiel Dame tu mano, juntos al amanecer Si tienes la intención, muy bien niña aquí te espero No intentaré negar que aún quiero quitarte el velo Alzar el vuelo, iré en contra de la caída Llegar a tierra firme y disfrutar de la bahía Claro que si es de sabio rectificar decisión Yo me mantengo firme, solo tú eres mi elección Pero si yo no soy la tuya, obvio lo aceptaré Y más obvio aún, que feliz por ti yo seré Ya se acabó y te recuerdo que eres arte Aquí hay trece canciones que solo pude grabarte Quizá unas cinco más también pude enseñarte Muchos más escritos, un gusto fue dedicarte Mi punto es, te mereces más que eso No estás para aceptar migajas, valen más tus besos No aceptes a nadie que no te tenga de musa Por ti mismo eres todo, tú no estás inconclusa Yo, yo te diré que podemos hacer Amanece a dos mil dieciocho Que no eres infiel, dame tu palo Hasta el amanecer